¡Suscríbete! ¿Qué prefieres? ¿Tomaste el juego o andar con una ex de Mau? No es primera vez Porque sabemos que seamos hermanos del ex Está comprobado científicamente que en Aguachapán Obvio Ya revelaste de donde somos Más de algunos han sido socios Como dice Fue lo chico, infierno grande No, la verdad no es un mal comentario Pero exclusivamente Da la casualidad De la vida Es que somos amigos tan leales Que continuamos la relación Nos arriesgamos Dos amigos Uy, fíjate que igual Después en todo el país No, en todo el país En todos los lugares Eso se da Aquí en China Como se dice Que sea tabú Si no lo quiera tratar Porque le da o le duele Pues lo sentimos Y que pedo gente Estamos aquí Vamos a perrear un rato Literal Lo estás perreando Vale Después les vamos a traer ese Ese juego también Si cabrón, entonces eso es uno de los próximos Igual a mí lo recuerden Esto va por ustedes En todos los lugares Lugares donde se puede ir a hacer los retos Todo eso, todo eso va incluido Conoceremos un poquito del Pulgarcito de El Salvador Y es de que el contenido Hablando caca, pero vamos a conocerlo Y es de que el canal tenga contenido en todos los antiguos Y por ejemplo igual con Chiri Se ha contactado una amiga Que le comentaste un poco también el proyecto Y estoy puesta a hacer esto igual La chica va aquí detrás de cámara también Que le pica por venir a estar aquí a hablar con nosotros Pero le da pena Hay que escuchar opinión de algún tema feminista O algo así O sea Es medio alto Es medio alto Es como la Si nos vamos al tema La infidelidad es la típica Quien es más infiel, el hombre o la mujer Pero imagínate La vez pasada escuchaba un comentario que decía Si un hombre anda con tres mujeres ¿Quién es más infiel? ¿Quién es más infiel? Porque son tres mujeres y solo un hombre Esa es una buena Esa es una buena Pero las otras tres mujeres tendrán pareja O el vato No, es que ahí es así Un hombre anda con tres mujeres Pero ¿Quién es más infiel? Si son tres mujeres y solo un hombre Entonces Pero el hombre o la mujer va a aumentar a otro dilema Es que ahí es un debate Pero mira Vos sos parte del ganado O no te crees uno O una pregunta Otra pregunta Tienes razón O sos el ganadero O sos la bajita Uno nunca sabe Eso es eso Pero va a otra Los hombres somos bien machistas En algo que quieras o no a la vez A mí ya me pasó De eso de que cuando sos infiel Y ahí está todo bien Pero cuando te la hacen Eso es cierto Eso es cierto Y podemos causar polémica No puede modificar lo que sea Pero Si uno la va a cagar Y que Tiene que estar seguro Que día y mañana se la van a hacer No, claro Ley de la vida La vida Me hace tener una relación con alguien Que también no está perfecta Pero de repente por un que Ya me se desahogo O calentó algo La terminas presionando Y esa persona jamás se da cuenta Jamás Y de repente Por el que ya motivo A los años De repente la relación Se rompe Ella lo engaña Y esa persona Se sintiera así como No, pero Pero ahí dijiste un punto Si la relación se rompe Eso significa que ya no están juntos Ella puede hacer como él Pero Y si la otra persona dice Mi beso este cabrón Ella prefiere pensar a mover El perro Ya lo besé Ya lo besé Ya lo besé Entonces Entonces Vaya Eso son cositas En vez de la zafiro Si Entonces Son detalles De que Son preguntas Inexplicables O sea De la vida Pero eso sí Como dice Rafa Si la quieren regalar La van a regalar Y mira Que dicen Para que entre más controlada La tengo Que entre más controlada Disculpa Dios O señorita Lo que sea Si te la quiere hacer En tus narices Te la va a hacer No importa que seas tóxica Que le revises el teléfono Que se pasa Que ahora sale el trabajo Que ahora regresa Que a que horas Estar con los amigos No importa Si te la quiere hacer Te la vas a hacer Esa es decisión Esa es decisión de cada quien Si quiere cagarla con la pareja O no Si Y si regresamos a la pregunta Por ejemplo Que Que Si los hombres o las mujeres Quienes son más infieles Es que Es que Es que Es que Es que Es que Pero 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 digamos Eso Que es la realidad Uno de hombre Para ser infiel La mujer lo sabe disimular En ese caso Sería En ese caso Sería Si se preguntan ¿Verdad? Quien es más infiel Si una mujer o un hombre Yo siento que Eso No Vamos a ver una Una pregunta Sería igual Sería como igual Vamos a ver una pregunta Para Que para Jimenez Vos tenes tu relación Ajá ¿Por qué No le sos infiel A ella? Fíjate de que Son muchos factores Que afectan Ajá Por que ni la de ella ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le tratan Que ni la quiero mucho Pidiendo ayuda Mi amor Mi amor Aquí estoy Si te amo No mi amor Yo soy la única Y nadie más No Es que mira ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Dale un beso a más O sea infiel a ella? A la gran puta madre Mi amor Pero vaya Ay Espérate Le voy a pedir permiso Me voy a pedir pasiva No Es que mira Eh Ahí depende tanto Experiencia vivida La madurez La madurez De cada quien Por que las personas Creen que las parejas Están juntas Por amor Pero no Esta junta es Es una decisión De convivio No tanto así Porque el amor Está comprobado científicamente Que Tiene tres etapas El amor De un mes El amor De tres meses Y el amor De seis meses Después de los seis meses El amor se acaba Ese es donde vos ves a tu pareja Como la mejor Que quieres estar con ella Que aquí Cuando decidís estar con una persona Decidís estarlo Porque Tenés Y apreciar Y tomas la decisión De decir Voy a estar con ella En las buenas y en las malas Aunque yo la cague O aunque ella La verdad Peinadas y maquilladas De decir Voy a pertenecer Con esa persona Sin importar las consecuencias Es difícil Es difícil Es difícil Porque lo es Pero No es imposible O sea Si o sea Se un buen punto Se un buen punto ¿Hace cuánto le dijeron Así compadre Que de amor no se vi? Pues fíjate que ella Hace como una Unos dos días No Es que mira En serio Hace poquito Se le dijo una mujer Y que le dijiste Que estabas enamorado No, no le dije que estaba enamorado Pero es que mira Yo creo que cuando entablas Una conversación Con alguien Es que Vamos al punto este Una mujer Que sabe lo que quiere Te va a decir de un solo De amor no se vive De amor no se come Exacto Porque es lo mismo Cierto En una relación Tiene que existir El amor Pero tiene que existir La estabilidad emocional Económica Y de pareja Va y ya te cambie En el caso Me dijeron así como que Va mira Al menos con la persona Que obviamente no así tienes Y espero que no haya miedo Como se llama Vato Hola Te llamamos un punto Bloqueado Te llamamos un punto De hablar ya No como nosotros Pero no como No como un amor Va Y de repente sale Si Obviamente Si yo no soy interesado O interesada Eh Chivo Se puede luchar por algo Pero De amor no se vive O sea Por que Por que A que viene la palabra De amor no se vive Es cierto Uy yo puedo estar enamorada De De una persona Enamorado 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 Rosy a quien se la quería aplicar Al Pato De lo que nosotros le dijimos con Yogi Te acordas Ajaj Ajaj Que con Yogi le dijimos la vez pasada Que si el quiere salir del closet Que lo ama No No De hecho No Pero a todo Todo con Mau Si Mau un día decide salir Nosotros lo apoyamos Vos no lo apoyas Si Claro Liberación de Mau Se va a llamar eso Si no Próximamente Es que mira ve Es que mira ve Yogi dice de que Yogi dijo ahí